...que iban a ver... Si no, todo el mundo puede tener buen gusto. Extrañas apariciones en la alfombra roja que han dejado en shock a más de uno. La que para unas cosas tiene hígado de acero, como para perdonar los cuernotes que le puso su francesito esposo, para otras es más sensible que una lechuga. Ya saben de quién hablo. No, pues claro, de la reinita Salma Hayek. Como en 2007, cuando se agarró a chille y chille al escuchar la nominación de su superamiga Penélope Cruz a la codiciada estatuilla por la cinta Volver. The nominees are Penelope Cruz y Volver. Ah, pero ese tan solo fue el principio. Luego, al saber que Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Adriana Barraza y Guillermo Navarro estaban postulados, la Veracruzana no cabía de la emoción y andaba por todo el recinto a moco tendido. Cada año están mejores, claro, porque nosotros como comunidad cada vez crecemos más. Y cuando se convirtió en la primer mexicana nominada al Oscar como Mejor Actriz para Ufrida, se puso así. Y eso que la película tuvo seis postulaciones, entre ellas, Mejor Canción, Música Original, Dirección Artística, Diseño de Vestuario y Maquillaje. Y se llevó dos. Uno, precisamente, a Mejor Maquillaje y otro, a Mejor Banda Sonora. ¡Abrazos! Pero no llores, Almita. Calma, calma, ya pasó. Hombre, ¿tú crees que yo no sabía que iban a ver? Si no, todo el mundo puede tener buen gusto. Aunque en la entrega del 2003, los expresentadores y más recibieron la advertencia de los organizadores de pasar por alto cualquier comentario político en protesto...